Lectura del libro del cantar de los cantares Oíd que llega mi amado, saltando sobre los montes, Brincando por los collados, es mi amado como un gamo, Es mi amado un cervatillo, mirad, se ha parado detrás de la tapia, Atisba por las ventanas, mira por las celosías, Habla mi amado y me dice, levántate amada mía, Hermosa mía ven a mí, porque ha pasado el invierno, Las lluvias han cesado y se han ido, brotan flores en la vega, Llega el tiempo de la poda, el arrullo de la tórtola se deja oír en los campos, Apuntan los frutos en la higuera, la viña en flor difunde perfume, Levántate amada mía, hermosa mía ven a mí, Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, En las grietas del barranco, déjame ver tu figura, Déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz, Y es hermosa tu figura. Aclamad justos al Señor, cantadle un cántico nuevo, Dad gracias al Señor con la cítara, Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas, Cantadle un cántico nuevo, Acompañando los vítores con bordones, Aclamad justos al Señor, Cantadle un cántico nuevo, El plan del Señor subsiste por siempre, Los proyectos de su corazón, de edad en edad, Dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor, El pueblo que Él se escogió como heredad, Aclamad justos al Señor, Cantadle un cántico nuevo, Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, Con Él se alegra nuestro corazón, En su santo nombre confiamos, Aclamad justos al Señor, Cantadle un cántico nuevo, De la profecía de Sofonías, Regocíjate, hija de Sion, Grita de júbilo, Israel, Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén, El Señor ha cancelado tu condena, Ha expulsado a tus enemigos, El Señor será el Rey de Israel, En medio de ti, Y ya no temerás, Aquel día dirán a Jerusalén, No temas, Sion, No desfallezcan tus manos, El Señor tu Dios en medio de ti, Es un guerrero que salva, Él se goza y se complace en ti, Te ama y se alegra con júbilo, Como en día de fiesta. Del Santo Evangelio según San Lucas, Unos días después, María se puso en camino, Y fue a prisa a la montaña, A un pueblo de Judá, Entró en casa de Zacarías, Y saludó a Isabel, En cuanto Isabel oyó el saludo de María, Saltó la criatura en su vientre, Se llenó Isabel del Espíritu Santo, Y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres, Y bendito el fruto de tu vientre, ¿Quién soy yo para que me visite, La madre de mi Señor? En cuanto tu saludo, Llegó a mis oídos, La criatura saltó de alegría en mi vientre, Dichosa tú, Que has creído, Porque lo que te ha dicho el Señor, Se cumplirá. Gracias. 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 Gracias.